Cosas que no sabías del Argentavis La montura del Argentavis funciona como una herrería, aunque no puede reparar objetos, solo fabricarlos. Todas las criaturas agresivas atacarán a los Argentavis domesticados, a pesar de su tamaño. El Argentavis es una de las criaturas más queridas del juego por la comunidad, debido a que son muy fáciles de tamear, tienen una gran resistencia a peso y salud, se curan rápidamente al comer, pueden transportar muchas criaturas y es muy común. Esto hace que el Argentavis sea uno de los animales más esenciales y útiles de todo el juego. En las notas de Elena menciona tener un Argentavis llamado Atenea. ¿Se acuerdan del antiguo diseño del Argentavis?